No me digas nada, no quiero escucharte, busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo todo porque estás arrepentida, dile que me quieres porque yo sé que me quieres Di que no pudiste derrotar un desengaño por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida, tú no querías hacerlo pero fuiste muy débil Y a mí también me duele porque tú eres mi vida, pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname, y así de fácil no es Y así de fácil no es Te daré mi olvido, decirlo es muy fácil, y para cumplirlo me siento impotente Porque eres la sombra que refleja mi alma, me duele aceptarlo, mi corazón te llama Que difícil es vivir lo que yo estoy viviendo Rompiste el encanto que nuestro amor brotaba, sueños que juramos no derrumbar por nada Tú los derrumbaste y yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres, permanezco en tu vida, y vienes a explicarme lo que tanto me duele Ya no quiero explicarte, lastimas más mi herida, si quieres desahogarte, me busca un confidente Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname